Como fase preventiva, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, abrió la convocatoria de reclutamiento de personal de salud para los cuatro centros COVID que se instalaron en el estado de Durango. En Gómez Palacio tengo necesidad de 10 elementos de los mismos, 4 médicos especialistas en terapia intensiva y 6 enfermeras especialistas en terapia intensiva o especialidades afines ya comentadas. El periodo de contratación, en caso de que acudan aquí en la décima zona militar, sería del 16 de abril al 31 de agosto como único periodo, no hay reenganche, no hay recontratación, no hay base, eso simplemente mientras dure esta contingencia. Y los horarios obviamente se manejan, son 42 horas semanales, trabajarían de lunes a domingo, 7 horas diarias con un día de descanso. De más cuestionamientos referentes a sueldos y cuestiones más precisas, necesitarían venir conmigo para que yo les dé de manera personalizada esa información. Los documentos que deben traer son título y cédula profesional, tanto de la licenciatura como de la especialidad, y los documentos básicos de cualquier ciudadano mexicano, es decir, acta de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio, la CUR y cédula de identificación fiscal, así como tres fotografías tamaño infantil a color, fondo blanco, para las credenciales y para su solicitud de empleo.